Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Estamos de nuevo con MediEvil Y bueno, en el anterior hicimos la Tierra Encantada como mapa en sí Y ahora pues vamos a irnos hacia la ciénaga Concretamente, hacia las ciénagas de los viejos muertos Y si en el anterior ya te podías caer más de una vez al agua Y perdías una botella de vida En este mapa ya ni te cuento Aquí nos vamos a caer muchísimas veces Y vamos a perder una de vida por caídas tontas, seguro Porque ya sabéis que lo más difícil de este juego, que lo he dicho 20 veces Son las plataformas Entre el control, los bruscos o los toscos y las plataformas que están regular hechas Madre mía, no hay manera Vale, pues vamos a hablar con la cabrita a ver qué nos cuenta Frío y oscuro y con el hedor de la muerte Recordamos una antigua batalla que se libró aquí entre las fuerzas del bien y los tenebrosos ejércitos de Zarok Ahora las ciénagas están cubiertas de muertos sin reposo Madre mía, qué gracia me hacen las cabras esas Es que me encanta Vale, los vamos a poner martillo porque es el mapa que... Uy, el mapa El arma que nos sirve aquí De hecho, creo que nos lo dice esto Verás, vamos a leerlo Las armas son inútiles contra la pesada armadura de los caballeros No dejes que te arrojan al pantano ya que nunca podrás quitarte ese barro de encima Vale, nos está diciendo que, bueno Que las armas no le afectan nada, que tiene que ser con esto Así que... Bueno, antes que nada vamos a ver a este tío A ver qué nos cuenta, socio Saludo extranjero, soy un barquero El que lleva a las almas perdidas en su viaje general a la vida de los muertos Pero espera, no nos hemos visto antes Saltaño y fortesque También tú Gracias a los oficios de Zarok Esto ya está la coronilla de las almas perdidas que se despiertan del sueño eterno Esta negocio nunca ha estado tan ajetreado Desquimentado de la sanidad pública Dímelo a mí, dice Mira, sin dudas a reunir un bote con ocho almas perdidas y las traes aquí Te dejaré en la ciudad de un hilo ¿Qué te parece? Pues nada A ver aquí a por esas almas perdidas Vale Cuidado con las plataformas, eh Venga, vamos allá Dame con mucho cuidado Que aquí podemos perder muchas vidas Aquí lo que tengo que hacer Ey, que no se cae Es caer a esos tíos Porque no se pueden derrotar de otra forma Ala, adiós Vale, antes vamos a venir para acá y vamos a comprar cositas Venga El otro es una cabra y esto es un demonio, ¿no? Servicios Voy a poner el escudo completo Voy a comprar Uy, he comprado arco normal, me he equivocado Bueno, da igual De fuego Y lanzas Y lanzas Ahí está Y vamos a seguir con esto Vale, me siento un poquito raro, eh Vale, venga, vamos a avanzar A coger el enbar Aunque antes Ey A catar suelo, hombre Vale, aquí hay uno de enbar ¿Esto qué es? ¿Esto es un escudo? ¿Esto qué es? Mira, un escudo Guay, pues voy a utilizar este Como veis, también hay esqueleto Que los esqueletos Eso Hay que Hay que matarlo Eso no nos vale con Con caerlos Porque si se caen Si se caen Pues como que Da igual O la que hace Lo que está guay A eso se le puede dar Con el hacha Desde lejos Que el hacha La cogimos En el anterior Nivel Toma Vale Guay, han caído Tengo toda la vida Al máximo Si, de todas formas No os preocupéis Que ahora Voy a perder vida Seguro Eso de ahí No sé si Le voy a dar con cuidado No sé si es lo que me ayuda No, es una piedra Maldita sea Vale, las piedras Son muy peligrosas ¿Eh? No hacer esto en casa A ver ¿Eso qué es? Esta es la zona De la muerte ¿No? Sí, sí Sigue siendo piedra Ahora se empieza a abrir Una caja ahí de otra Detrás de otra Madre mía Esa zona es Muy, muy peligrosa La más peligrosa de todas Vamos con la maza No sé si De hecho, no sé si Ya porque Es que es tan chunga Vale Estoy aquí Y ahora solo Hace falta ir para allá Uff Madre mía Al agua Vale Dame con cuidado Con mucho cuidado Vale No sé para qué Vení aquí Cuando No tengo que haber venido Todavía Porque Uff Qué sarto Madre mía Me lo ha juzgado Hostia ¿Y ahora cómo voy a pasar? Vale, vale Otro sarto guapo de esto No, no te caigas Por Dios Uff Qué peligro No he caído todavía Ninguna vez Pero voy a caer No os preocupéis Porque voy a caer Estoy intentando ir con cuidado Pero vamos Caeré A 100% Vale Estamos veniendo Por acá ¿No? Por aquí Y Uy A ver ¿Te has caído o no? Pero cáete socio Te cago Uff Pero te quieres caer Que no se cae Vale Aquello de allí Sí que creo que es el dragón ¿No? El dragón este que te ayuda Vale Eso Eso es lo que quería Para que se cargue a los Eh Para que se cargue a los estos A los otros A los esqueletos Pues ya sé que eso A los Eso no le hace nada Pero a los esqueletos Sí, ¿sabes? Entonces a eso Sí se los carga Vale Vamos a ir con cuidado A coger No me lo puedo creer Porque todavía no he muerto Ni una vez Vale Vale Me encanta Mira, mira, mira Ese se lo va a cargar también Ahí, ahí, ahí ¿Cómo reparte, eh? Mi dragón Vale El Kali está aquí Tengo que venir luego A por él La ampolla de energía esta De vida No la voy a coger Porque Hola No la voy a coger Y la coge solo Sé que Tiene un control muy malo El juego No me lo puedo creer Que no haya caído todavía Esto es un milagro De verdad Esto En este nivel Es un milagro Lo que estoy haciendo He coído la La Sí, la tengo aquí Es un maldito milagro Si lo estáis jugando Ustedes De caer mucho En este nivel Es lo normal, eh Vale Ya ha caído Vale Queda esta Y me quedarían Dos más, ¿no? Se voy a coger por aquí Bueno, en realidad Hay que ir hacia allá, ¿no? Vale ¿Llegaré por aquí? Supongo que sí, ¿no? Sí Vale Aquí también está esta zona Para recuperar vida Si me cae Si me caigo Que me caeré A ver Uff Ay, madre mía Vale Vamos a la zona De la muerte De antes Ay, Dios Tengo con cuidado Porque De verdad, ¿eh? Aunque parezca fácil No lo es, ¿eh? Para allá llegar, ¿eh? Uff Sí Vale Ya estoy aquí ¡No! Mirad Mirad si es fácil caerse Ya me extrañaba a mí Que no me fueras yo acá Eso Imposible Pasarse este nivel Sin que te caiga Unas cuantas veces Es imposible Es imposible Y aquí Aquí vamos a dar Vale Aquí ¡Eh! Aquí tenemos otra Esto Sigue perfecto Vale Vamos a venirnos Para acá Aquí cogemos El embar que nos queda Bueno, que nos queda No, nos queda este y otro El que nos queda Lo vamos a coger ahora Corremos Que esto es una trampa Que hay aquí Ahí está ¡Eh! Pero si no ha querido coger ¿Qué pasa? Ah, vale Todavía no se da Ahora sí ¡Eh! ¡Madre mía! Toma, muere Muere, Bastardo Bastardo ¡Uh! Mirad ustedes Caerse, hombre Caerse Venga, caete ya, hombre Era un cansino Era un cansino de la vida Agüey Venga Mira Pero te quieres caer Inútil Uf Cansino, ¿eh? Vale Si me caigo Si uno a veces Lo firmo Lo firmo Incluso dos y tres veces También lo firmo Pero bueno La verdad es que En martillo Un arma súper chetada, ¿eh? Está súper bien En ver Vale, las armas Esas ¿Con qué le doy? Le voy a dar con el arco Ya que lo he comprado Toma Toma, fuego Y este de aquí A ver Le he dado con el de fuego Porque con el normal Y parece a mí Que eso no lo hace nada Toma Toin A ver Ups Ups Pues ha caído, ¿no? Mira Aquí Aquí está Toma Toin Toin A lo 97 Vamos Buah Súper sarto, ¿eh? Súper sarto Tiene que quedar Un enemigo por aquí, ¿eh? Tienen que salir Más enemigos Porque si no Va a coger el Kali Vale Más bichos de estos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Ahora ya puedes recorcar Y el Kali Estaba por allí, ¿no? Kali Estaba por aquí Mira Aquí está el Kali Vale Vamos a saltar Para allá Uh Kali Vamos a coger Kali Está aquí Madre mía No me lo puedo creer A ver Ahora cogemos Por aquí Uff Quería que me caía ya ¿Tenemos toda la vida Al máximo? Sí Prácticamente No voy a ir para allá Para recuperarme Eso de vida La verdad Ahí se quedáis Me voy a perder Flechas de fuego Para mataros Ala Aquí estoy Compañero Toma usted Sus almas Hostia Mola el arco El arco en verdad Es grande Lo que hay Con el arco Y el escudo ¿Cómo lo hace? No tiene lógica ¿Sabes? Galería de héroes Vale Vamos a ver Que me dan ahora Voy a ponerme la espada Me mola más Luego cuando me den Ya la espada Tocha Que es igual Como esta Pero encantada Todo el tiempo Y es azul Está muy chula A ver ¿Quién es el que me da cosas? Este es el del arco ¿Qué me vas a dar? Hijo de mi vida El arco mágico Daniel Aquí tengo algo Para darte Pero Ni idea De lo que es ¿Quieres apostarte algo? Sí, venga Dámelo ya Al menos este Ha tardado poco A ver Arco mágico, ¿no? Sí, el arco mágico Bueno No bad No bad De todas formas Me voy a poner La espada por ahora Luego ya si eso Hombre, el arco mágico Pega más Que incluso Que el de fuego El pasaje de fuego Va matando poco a poco Que eso está bien En verdad Bueno chicos Y chicas Las pocas que haya por ahí Otro capítulo más completado De Medieval Espero que os haya gustado Y os esté gustando la serie Y nada Os recuerdo como siempre Que me podéis Pues Ayudar compartiendo el vídeo También Seguirme por Twitter Porque os lo comento más de una vez Para estar informado de todo Y a ver cuando pongo los vídeos Y demás Y muy importante Por Twitch Por favor Seguidme por Twitch Porque voy a hacer así muchos directos Y a lo menos cosas interesantes Y os lo perdéis Y también una vez que me sigáis Pues le dais lo de activar las notificaciones Si no, no os enteráis O no os envié un correo O algo Cuando Cuando está en directo Y nada Dicho esto Dicho esto Espero que Que os haya gustado Como os digo antes Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!